La Universidad del Valle fue creada en 1945 con el fin de formar líderes para el desarrollo e industrialización de la región. Su nombre inicial era Universidad Industrial del Valle. La Facultad de Salud es una facultad plural, es una facultad diversa que tiene su mayor fortaleza y que agrupa el saber en salud en siete escuelas que responden a las necesidades de formación de talento humano de la región y del país. La rica y desafiante diversidad cultural, étnica, económica y biológica de la región pacífico de Colombia, en el contexto de la complejidad tecnológica, económica y política del presente siglo, enmarcan el quehacer de una facultad de salud nacida para la región y el país. La Facultad de Salud de la Universidad del Valle aporta a la sociedad profesionales idóneos capacitados que pueden hacer mejorar la calidad de la atención de los pacientes en las diferentes disciplinas e igualmente fortalece la capacitación de los profesionales brindando estudios de posgrados, maestrías y doctorados. Mantener los más altos estándares de calidad y pertinencia de sus ofertas académicas e investigación son objetivos a los que la Facultad dedica cada día sus esfuerzos. Los docentes de la Facultad de Salud adelantamos y participamos en proyectos de investigación a diferentes escalas, desde los proyectos liderados por la universidad a escala nacional y en escala internacional. La participación de nuestros estudiantes tanto a nivel de pregrado, maestría y doctorado es muy importante en estos proyectos porque a través de ellos, ellos se forman como investigadores, también se fortalecen el conocimiento disciplinar y logramos ese ciclo propedéutico de formación e investigación desde el pregrado hasta el doctorado. Para ingresar a una carrera en la Facultad de Salud es necesario obtener los puntajes más altos de las pruebas de estado. Ingresar a una universidad de alta calidad como la Universidad del Valle es una gran motivación. Su misión es contribuir a la construcción y consolidación de una sociedad justa, democrática y saludable, a través de una educación integral y centrada en lo humano. La Universidad del Valle ha sido una institución que se ha caracterizado por estar muy sintonizada con la región. Ha sido pionera en la generación, transmisión del conocimiento. La Facultad de Salud cuenta con 64 programas académicos, entre tecnológicos, profesionales, especializaciones, maestrías y doctorados, además de 41 grupos de investigación reconocidos por Colciencias. Para ello, la Facultad cuenta con el respaldo de la universidad. De esta forma, genera efectos positivos tanto para los habitantes como para los indicadores de la región y el país. Los estudiantes de la Facultad de Salud han ocupado históricamente lugares destacados en las pruebas de estado de la educación superior. Gracias a convenios con universidades extranjeras, estudiantes y docentes de distintos países frecuentan la Facultad de Salud de Univalle y sitios de práctica. Para nuestra Facultad, un propósito constante es la calidad de todos los programas académicos. De ahí que el trabajo articulado de todos los estamentos ha permitido que todos nuestros programas de pregrado obtengan acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, otros programas de posgrado y otros en proceso para obtenerlo. Es importante resaltar que algunos programas de la Facultad han optado por obtener acreditación internacional y en un futuro esperamos que todos los programas académicos apunten a este tipo de acreditación. Uno de sus sitios de práctica es el Hospital Universitario del Valle, Evaristo García, centro de tercer nivel y referente nacional e internacional en cirugía de trauma, ginecología, pediatría y rehabilitación física, entre otras especialidades médicas. El nivel acá en el Hospital del Valle me parece muy bien. La gente aquí sabe mucho y también los estudiantes del último año saben más, como tienen más experiencia práctica. Otro sitio de práctica es el Hospital Psiquiátrico Universitario Departamental San Isidro, también referente de tercer nivel en salud mental. Los docentes y estudiantes también realizan pasantías e intercambios en prestigiosas universidades del mundo. Tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, realizando un intercambio, lo cual me permitió tener una visión mucho más amplia de mi carrera y me ayudó a definir mi futuro como profesional. Es importante para los estudiantes de la Facultad de Salud aprovechar este tipo de oportunidades. A través de sus grupos de investigación, docentes de la Facultad desarrollan investigaciones desde las ciencias básicas, las ciencias clínicas y la salud pública, construyendo respuestas interdisciplinarias a problemas de la región y el país. La universidad ha tenido una evolución en su sistema de investigación, pero no solamente la universidad ha evolucionado, sino en la relación de los investigadores entre grupos de las diferentes facultades, todo esto con el propósito de innovar en la ciudad, en la región, en el país e inclusive en el mundo. Nuestra Facultad de Salud tiene diferentes grupos de investigación, cada uno de ellos reconocidos por Conciencias. Grupo de investigación que trabajan de manera armónica y producen una serie de publicaciones que son utilizados por las revistas nacionales e internacionales y que dan un aporte grande para cambiar mucho del manejo en salud para nuestra región y para el país. Además con contribuciones internacionales. Actualmente están trabajándose mucho en lo que tiene que ver con medicina regenerativa, en cáncer, enfermedades ginecostétricas, en pediatría, todo básicamente con un rol fundamental de entregar elementos educativos y de desarrollo más para nuestros estudiantes y para nuestra región. Las investigaciones de alto nivel que realizan profesores y estudiantes pertenecientes a los diversos grupos de investigación que tenemos al interior de nuestra facultad han servido como respuesta a los problemas de salud de la región, del país y son reconocidos internacionalmente ya que son investigaciones publicadas en revistas del más alto nivel. Colombia Médica es una revista científica que es editada y financiada por la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. La misión que tenemos con Colombia Médica es difundir el conocimiento científico de Colombia y Latinoamérica hacia el mundo. Colombia Médica es la única revista colombiana y la única latinoamericana no brasileña que ha sido aceptada en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos en texto completo en su colección permanente. La facultad aporta además al desarrollo de la región mediante formación continua para profesionales de la salud, asesorías y desarrollo de proyectos en los territorios de la región pacífico, que comprende alrededor de 9.800.000 habitantes. El talento humano en salud, incluyendo nuestros egresados, así como las diferentes comunidades y territorios que componen la región pacífico, son los principales beneficiarios de nuestros planes y proyectos desde Extensión y Proyección Social en Salud. Además, nuestros programas académicos tienen contacto permanente con toda la comunidad porque nuestros estudiantes desarrollan sus prácticas formativas en diferentes comunidades de la región. Después de una historia que tiene su inicio a mediados del siglo XX, la Facultad de Salud de la Universidad del Valle ha dado a la sociedad más de 19.600 egresados. De estos, más de 12.600 de nuestros programas académicos de pregrado y más de 7.000 de nuestras especialidades, maestrías y doctorados. Durante estos años, la Facultad de Salud también ha hecho frente y ha aportado soluciones a diversas crisis que han puesto en riesgo la salud de millones de personas en la región y el país. Y resultados de varias investigaciones han sido adoptados por las ciencias de la salud a nivel internacional. Muchos egresados de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle son líderes en lo académico, investigativo, gremial, político, aportando bienestar y progreso a la región y al país. Esta es una facultad nacida para la región. Trabaja por su bienestar, ofreciendo respuestas pertinentes y oportunas a los desafíos que este siglo plantea. Somos una facultad para el siglo XXI.